En medio de las festividades en honor a San Sebastián en Morales Bolívar, la celebración se vio interrumpida por un trágico tiroteo que dejó tres personas muertas y un menor herido. Bridis Barina Orozco Muñoz, Yesid Beleño Torres y Brian Rodríguez Villafane perdieron la vida a causa de las heridas de bala, mientras que un menor de 17 años recibe atención médica. En el marco de las ferias y fiestas patronales en el municipio de Morales Sur de Bolívar, se nos presenta un hecho desafortunado donde en el sector de las ferias ingresan unos sujetos, estamos hablando de cuatro personas, dos de ellos portando armas de fuego y atentan contra un grupo de personas que se encontraban allá disfrutando de esas festividades. De ese resultado lamentable resultan tres personas que pierden la vida, dos hombres y una mujer y también resultó un adolescente de 17 años herido, que afortunadamente y gracias a la oportuna reacción de la Policía Nacional alcanzamos a trasladarlos a centros asistenciales. El incidente ocurrió alrededor de las 2.40 horas de la madrugada, cuando la Policía Nacional, desplegada para mantener el orden en las festividades, respondió a un informe de disparos en el sector de las ferias. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital San Sebastián, donde tres de ellas lamentablemente fallecieron debido a la gravedad de sus heridas. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, nuestro Cuerpo Técnico de Investigación, nombramos un equipo especial en cabeza del Cuerpo Técnico de Investigación que tiene los actos urgentes de este hecho para investigar lo que posiblemente ocurrió. De esas tres personas hay dos que son adultos y hay un adolescente de 15 años que hemos podido establecer hasta el momento, posiblemente estos sujetos cometen el hecho y atraviesan y pasan el río hacia un corregimiento cercano que los estamos trabajando. Tras este trágico suceso, el alcalde Ezequiel Salcedo Cardoso anunció medidas inmediatas, incluyendo ley seca, toque de queda y la suspensión de las festividades patronales. Además, se ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien brinde información que lleve a la captura de los responsables. El municipio declara un día de luto en honor a las víctimas y la Policía Nacional intensifica sus esfuerzos para identificar y capturar a los responsables.